Saimon y Memo Con todas esas peludas que salen en Tinder A pereza La conocí y fue por Tinder Después de bolear a Sadón Me metí en el iPhone Antes de ir a ver que escribe Ella siempre me escribe En Medagre ya vive En la porra Ponte chacras pa' mí Que yo a ti te viví Te gasto para el cine Que un chorizo no me olvides La conocí y fue por Tinder Después de bolear a Sadón Me metí en el iPhone Antes de ir a ver que escribe Ella siempre me escribe Cuando nos fuimos a encontrar La vi de falda parada en el mirador Con unas patas todas placas Que bandera debe ser envenidor Ese pelero ni siquiera tengo yo De haber sabido la feito con Ayadón Yo que venía hueliendo bien rico Vengo y me pego esta estrellón Por bonito La conocí y fue por Tinder Después de bolear a Sadón Me metí en el iPhone Antes de ir a ver que escribe Ella siempre me escribe En Medagre ya vive Y ponte chacras pa' mí Que yo a ti te viví Te gasto para el cine Y un chorizo no me olvides Eh, esta peluda se me parece una famosa Esta no fue la que dejó pique Tienes las piernas todas peludas Eso no me cabe duda Que ella nunca se rasura Y pa' qué si esta en la moda Tienes las piernas todas peludas Eso no me cabe duda Que ella nunca se rasura Vea eso Parece un palo lleno de moscos Esa no es poder no se afeita Esos corroscos Tiene más pelos que la mula Aquello monto Esa vieja tan peluda No es de la foto Y yo que vengo lejos de ti Dirimi Parece un oso de esos De ante ojos De su bella piel Le saca tres piojos Mero rastro Pa' verla bonita Me toca tomarme un acuartiente No vuelvo a confiar en ti Dereza cosa siempre miente Que disilusión Tienes las piernas todas peludas Eso no me cabe duda Que ella nunca se rasura Ay no mija Venga yo le hago la queratina Tienes las piernas todas peludas Agua pa' hallar Colombia Cotopo Se muestra Los reyes de la parodia Contra el Colombo Puro sabá Esta parece una comija de lana Venga pero no se vaya Por no contestar el celular Policagada Es que uno ni tomando thinner Se tira por ahí Cierto Venga venga que nos pago De los famosos encuentros O los fans de redes sociales Cuantas veces a ustedes Se han metido una red Eso ahora si le puedo dar reyes Ahora si le puedo dar reyes Ahora si le puedo dar reyes Con nosotros un Dos de solos Dos de Por favor Se hace man esa grabando por si se quebró un tobito Yo lo conozco Yo lo conozco Algo de techo No han pesado No han pesado No han pesado Porque ahorita le toca el montañero No mi hijo estoy malo Yo me estoy pa' tres Tres, dos, tira Otra vez Te respondieron los patos Oye Venga venga Anamay Suntela Suntela Ni señor Así 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 Asi Otro Tornudo Venga Venga pero que se vaya Excelencia Ya Vamos Vamos